Nuevamente, el personal de la subgerencia de defensa civil pudo comprobar que las instalaciones del centro comercial El Virrey no son un espacio seguro para la atención a personas. Durante la intervención registrada en el local de la avenida España, se pudo comprobar que los pasadizos son ocupados con mercadería y el sistema de incendios es obsoleto. Es una reincidencia y esa reincidencia la están teniendo muchos centros comerciales acá en Trujillo, que en realidad, por más que se los visita, también tienen poca colaboración de los conductores y esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Frente a esta situación de informalidad reincidente, las instalaciones del centro comercial fueron cerradas preventivamente por tres días y el local solo podrá volver a estar abierto al público cuando se subsanen las observaciones. Pero para nosotros lo más importante es la seguridad, que es un tema que, bueno, hemos encontrado en principio, por ejemplo, en el techo falta de parapetos para seguridad. Hemos encontrado también que están ocupando, los conductores están ocupando los pasadizos con estantes de vidrio, que eso afecta también el tema de los pasajes de evacuación. Hemos encontrado también el tema de que falta de red contra incendios, del sistema centralizado de sensores de humo y contra incendios. El funcionario responsable del sector informó además que durante todo el mes se realizarán operativos en otros emporios para garantizar la seguridad de los compradores.